Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Luis, creador de la plataforma de Neuroalquimia, y estoy en este momento generando un video contándoles cómo es un proceso creativo de una persona disciplina, cómo una persona puede llegar a ofrecer algo diferente, y la importancia de su camino, de su recorrido, de lo que ha aprendido y de los maestros con los cuales ha cruzado de una forma o de otra, o a través del contacto personal, o a través de libros, a través de videos, a través de discípulos, su experiencia que lo lleva a integrar y desde una idea propia, nutrirse de sus antecesores para dar un paso más. Entonces, como estoy preparándolos para ingresar al mundo de Neuroalquimia Sistémica, que es constelaciones familiares alquímicas, ya que Neuroalquimia se dedica a la alquimia terapéutica, esto es nuestro diferencial, esto es lo que representa nuestro corazón, y es a través de esa plataforma, de esta idea, de este concepto, que vamos a utilizar todo lo que recibimos y aplicarlo desde la visión que hemos tenido desde nosotros mismos con la plataforma. Bueno, y para eso les voy a ir contando cómo Bert Hellinger fue desarrollando el concepto final de las constelaciones familiares como una forma de abordar personas dentro de un ámbito fenomenológico, y luego les voy a contar cómo Neuroalquimia también, desde el trabajo de Bert Hellinger, también pudo crear su forma fenomenológica de abordar personas. Entonces, todos nosotros participamos todos nosotros co-creamos y cada uno pone su diferencial de acuerdo a lo que vivió, ¿no? Dentro de lo que corresponde a las constelaciones familiares, vamos adentrándonos a los fundamentos de las constelaciones familiares, las fuentes de Bert Hellinger. Entonces vamos siguiendo. Entonces, nada es totalmente nuevo, en todo hay continuidad. Bert Hellinger nació en el 25 y murió en el 2020. Padre de las constelaciones sistémicas familiares y organizacionales. Entonces, Bert Hellinger tomó conocimientos de muchos autores y corrientes psicológicas y filosóficas previas. Su mérito, crear una teoría consistente y descubrir un método que simplifica la aplicación de su teoría. Fuentes de Hellinger. Algunas pertenecen a la formación profesional de Hellinger. De otras, tomó conceptos que integró en la elaboración de su teoría. Los propios alumnos, los colegas, los clientes, los consultantes, te dan una devolución de lo que ven, de lo que experimentan. Bueno, Freud. Bueno, el padre de la psicoanálisis y el inconsciente individual. Fíjense que lo individual se pone énfasis en esta pantalla porque Bert Hellinger justamente va a trabajar con el alma familiar y es lo que diferencia justamente el abordaje, ¿no? Que aborda el sistema con todos sus participantes. Y Jung. Acá tenemos que su nacimiento el 26 de julio de 1875. Él murió en el 61. Habla del inconsciente colectivo, los arquetipos y la influencia que tiene hacia nosotros. Es decir, la simbología que viene junto con una interpretación de acuerdo a la cultura en la cual vivimos. Y también existen símbolos que son universales. Pero habla de eso, el inconsciente colectivo. Sin embargo, Bert Hellinger va a utilizar los dos conceptos, el individual y el colectivo, para poder abordar en la fenomenología. Jacob Lévy Moreno. Coconsciente, el inconsciente, familiar y grupal. Psicodrama. Actores actuaban las dinámicas de la familia o del grupo. Psicoterapia grupal. El átomo social. Bueno, Bert Hellinger no hace psicodrama. Pero utilizó la iniciativa de juntar personas para expresar algo desde esta visión. Pero como Bert Hellinger trabajó directamente con el fenómeno, directamente las personas que representan a algún sujeto del sistema del cliente pasa a recibir y a expresar cosas que vienen de un lugar externo a lo que estamos viviendo en el momento. Entonces, se habla de un alma, el gran alma, y la sentimos viva en las constelaciones familiares. No es una representación, es la vivencia en sí misma. Y a través de la evolución de lo que Jacob nos brindó, trabaja en grupo, elige representantes, que no actúan. Como dice acá, no actúan. Es una conciencia que se manifiesta en el momento. J. Halley, de 23 al 2007. Terapia breve y estratégica. Invita al consultante a apartar la mirada del problema y ponerlo a la solución. Terapia familiar estructural. Introduce cambios en la estructura de la familia. Bueno, cuando hablamos de mirar la solución, ponemos mucho más hincapié a lo que queremos lograr que estar divagando, filosofando sobre cómo se formó esta incongruencia en mi vida, este desequilibrio en mi vida. Y solamente vamos a ver la incongruencia, desequilibrio, la distorsión que sea necesaria para saber qué vamos a cambiar. ¿Qué es lo que queremos cambiar para que mi vida sea mejor? Pero no es una apología al trauma. Y sí, una concentración a la solución. Hellinger, una constelación es única y breve, su tereza es familiar y transgeneracional, elabora teoría de órdenes del amor. Entonces, aquí, cuando hablamos de estructura, Bert Hellinger trabajó con la jerarquía. De ahí tiene la visión de jerarquía. ¿Quién vino antes? ¿Quién vino después? Entonces, la propuesta hacia la vida es alimentar para adelante y no para atrás. Un hijo recibe, el padre da. Esta es básicamente la visión que después se expande a otros sectores, por ejemplo, como la jerarquía empresarial. ¿Quién llega primero? ¿Quién viene después? ¿Quién viene después? Honrar lo que fue para poder avanzar. Steve de Schasser, del 40 al 2005. Entonces habla también de la terapia breve como Bert Hellinger ofrece. Bert Hellinger, en realidad, un tema lo quiere solucionar en una constelación. Entonces, no se trata de tener muchas entrevistas para lo mismo. Bueno, y Steve desalienta el enfoque hacia el pasado para ponerlo en crear alternativas. Bueno, yo puedo crear alternativas desde el cognitivo, pero imagínate cuando vemos que las alternativas pueden mostrarse en el fenómeno. Es decir, alternativas inesperadas, caminos que se proponen desde lo que va a ocurrir dentro de una constelación. Recuerde que una constelación, bajo la visión de Bert Hellinger, se trata de unir a personas para que estén sirviendo a la constelación de quien constela. Es decir, el constelador va a constelar a una persona, constelador al constelante. Y ese constelante cuenta con el servicio de las personas que están presentes en ese taller, donde una persona del grupo puede representar a mi madre, otro mi padre, otro mi escuela, otro mi tío, otro un hijo, otro un aborto, otra una emoción, un miedo. Es infinita las formas posibles de constelar. Y Bert Hellinger crea un método atemporal en cuyo espacio están presentes el pasado individual y el colectivo, además de las nuevas alternativas. Entonces, ahí tenemos una una idea del no tiempo reflejado en tres circunstancias, el pasado, el presente y el futuro. Pero el no tiempo significa que estamos trabajando con todos los tiempos en el aquí y ahora. Walter Toman, Viena, del 20 al 03. Autor del libro Family Constellation en 1976 usó el nombre Constellación y también dio importancia al orden de nacimiento, número de hermanos, diferencia de edad y de género y del género. Bert Helling toma todo esto, formula su teoría de los órdenes del amor y agrega el método. fíjense la construcción, la transmutación de todos los conocimientos a una forma de tratar a las personas desde una nueva visión. Hasta las constelaciones familiares ya vinieron propuestas desde otros pensadores. Virginia Satir del 16 al 88 la estructura familiar expresa expresaba su visión terapéutica utilizando postura posturas de los participantes y Hellinger usa representantes sin configurables posturas y mira lo que muestran en el campo. Entonces las personas se mueven y esos movimientos muestran diferencias de los movimientos naturales de quién está representando y vamos viendo cuestiones como movimiento de las manos, qué hace con ellas, la curvatura de la columna, para dónde mira, la cabeza, qué altura está, las piernas como están y si quiere acostarse, si quiere levantarse, si quiere salir caminando, es decir, el movimiento que un gesto puede proponer. Tía Shawn Felder del 25 al 2010 constelaciones familiares con indicaciones a los representantes posicionándolos como estatuas. Hellinger toma el nombre, deja libre a los representantes y agrega el método fenomenológico. Fíjense cómo uno, un pensador va evolucionando lo que hizo otro pensador y llevando la práctica y los los que pudieron tener la visión terapéutica ya lo iban aplicando y sirviendo a la humanidad y el último de todos un gran estudioso como Bert Hellinger nos trajo una técnica completa que bueno, nosotros estamos también compartiendo nuestra filosofía dentro de lo que fue creado por Bert Hellinger. desde la alquimia en la plataforma de neuroalquimia. Bluma Zeigarnik consecuencia de las tareas completadas y derrumpidas inacabadas importantes del cierre o quedarán como pendientes. Ah, y es muy utilizado en la en la en el abordaje de Bert Hellinger por ejemplo cuando algo se interrumpe y necesita que miremos esa instrucción porque a partir de ahí algo cambia en la cadena y algo queda pendiente y eso necesita ser arreglado desde una cuestión de incluir ese punto quebrado e ir por él y dar lo que se necesita a cada uno de los componentes. Hellinger efectúa el cierre mirando tomando honrando asistiendo dejando atrás. Es muy importante esa visión. Boris Cyrul Nick del 37 resiliencia recuperar el desarrollo que tenemos antes del golpe un niño maltratado puede sobrevivir sin trauma si no se le culpabiliza mecanismo de supervivencia metamorfosis del dolor. Bueno, buscar la inocencia es fundamental en el trabajo de las constelaciones familiares porque yo puedo haber sufrido un montón de cosas pero sentirme culpable de lo que me pasó es realmente cruel y nos nos congela y algo peor aún si nos sentimos culpables pedimos castigo bueno Bert Kellen confía en la capacidad del individuo para llevar lo que le toca interviene sin compasión juicio intención memoria ni deseo de cambiar los hechos básico nosotros estamos trabajando el sistema de forma pura estamos dejando que la persona se posicione frente a lo que ve sin lástima sin querer ayudar la ayuda es hacer que la persona pueda ver y pueda soltar lo que no le corresponde hacerse cargo de lo que sí pero de una forma en la cual se sienta capacitado y a la altura de modificarlo y mejorar su vida soltando los pesos las culpas y claro principalmente los castigos bueno carl rogers del 1902 al 87 psicología humanista terapia no directiva centrada en el cliente bueno vamos a poner acá si podemos ver mejor Bert Kelly considera que quien más sabe acerca de su sistema es el mismo cliente el facilitador no dirige facilita puesto que es el último en llegar al sistema y está al servicio entonces nuestro papel no es adivinar no es aconsejar no es ver por el cliente es todo lo contrario facilitar la visión de lo que está estamos a servicio de los ojos del cliente y de la capacidad de poder ver lo que se le presenta no somos traductores intérpretes de lo que hay Artur Janov del 24 del 24 Los Ángeles Estados Unidos la huella inconsciente terapia primal volver a experimentar los traumas experimentar y expresar los sentimientos dolorosos largamente enterrados permite la resolución de los síntomas de los neuróticos Hellinger pide que los sentimientos sean expresados sin dramatismo en tono tranquilo y desde el fondo del alma sin embargo en ocasiones indica al cliente grita cuántas personas interesantes ¿no? que precede un trabajo bueno este del 79 al 55 alemán judío nacionalidad suizo y estadounidense teoría de la relatividad el observador niveles de conciencia en la resolución de problemas esa idea de que el que el observador cambia la realidad espero que estén disfrutando y vamos a seguir entonces desde la visión de Einstein Hellinger toma los tres conceptos estamos relacionados sistémicamente con los vivos y los muertos la importancia de mirar las constelaciones familiares seguían observando hacia donde vamos a bajar acá está el aquí para no estamos pasando mira cómo bajamos vamos a subir menos cuánto todavía acá la importancia de mirar las de las constelaciones familiares seguían observando hacia donde está dirigida la mirada las soluciones trascienden las conciencias y se solucionan en el espíritu Alexander Lohen del 10 al 2008 terapia psicocorporal y bioenergética la relación entre mente y cuerpo y cuerpo Hellinger las constelaciones familiares establecen comunicación entre alma cuerpo en ambos sentidos las posturas del cuerpo son significativas unos sanan unos a través del cuerpo de otros representantes entonces tenemos los representantes que van a hacer ese trabajo como ya les dije ese servicio de representar los componentes los componentes del sistema de la persona Nicolás Abraham del 1975 húngaro y María Torok libro The Testament of the Others la cripta interior experiencias olvidadas tanto de nuestros padres y antepasados más lejanos como de pocas generaciones hacia atrás Hellingen dice las implicaciones las implicaciones para que entiendan bien imagínense una tela de araña y esa tela de araña es corresponden representan todas nuestras conexiones atemporales como como si todos nosotros hubiéramos creado esa tela de araña pero hay hilos que están cargados de cuestiones no resueltas y también de traumas no solucionados cuestiones no acabadas y esas líneas necesitan drenarse y para drenarse necesita alguien que la pueda mirar que la pueda soltar que la pueda dar el lugar que le corresponde para poder seguir y esas líneas cargadas son las implicaciones que puede ser una deuda que puede ser una culpa una violencia un abuso cualquier cosa que quede ahí grabada y no fue expresada debidamente una injusticia en Asselin Schutzenberger 29 de marzo del 29 libro hay mis ancestros traumas transgeneracionales psicogenialogía genosociograma es muy importante muy importante Helen toma todo y crea un método para disolver traumas transgeneracionales no es bello todo esto lo que estamos viendo no Kirina Precop del 29 trastorno de vinculación el abrazo de vinculación terapia de contención Hellinger toma a los padres toma a los hijos ambos métodos pueden colaborar bueno la cuestión de tomar los padres principalmente tomar los padres es significa que yo tomo lo que vino antes de mí reconociendo que es lo que necesito para poder seguir y prosperar todo lo bueno y lo no y lo no tan bueno todo hace parte de de lo que yo necesito porque hacen parte de mí mi avatar mi cuerpo pertenece a un sistema y llegó hasta acá pudo expresarse porque todo eso ocurrió antes y que fue lo suficiente para que siguiera la vida John Grindr psicólogo y lingüista fíjense que la PNL realmente revolucionó al contarnos que somos seres lingüísticos que a través del verbo cambiamos la existencia el verbo es la manifestación del pensamiento es la la exposición de un pensamiento hacia la concreción saber comunicar es saber pasar un comunicado pasar un conocimiento pasar un sentir y de acuerdo a lo que yo comunico a través de mis palabras voy a poder ser entendido de PNL toma la intención positiva y trabajar con recursos no con problemas Kurt Lewin del 90 al 47 del 8 90 al 47 Polonia y y Estados Unidos dinámica de grupos equilibrio de fuerzas casi estacionario Helen toma dinámica de grupos fenomenológica D.D.R. Dumas del 43 al 2010 psicogenealogía transmisión transgeneracional libro fantasmas y ángeles en el país de los antepasados Hellinger toma implicaciones los muertos bendicen cuando no nos sentimos bendecidos con por lo que vino atrás no nos sentimos con la fuerza para lograr lo que queremos si llegamos a tener a sentirnos mal decidos o maldichos es un problema y disolver esto de 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 nuestro corazón de nuestra percepción es un trabajo maravilloso porque es un trabajo de libertad Elizabeth Kubler-Ross 1926 a 2004 experiencias cercanas a la muerte etapas del duelo acompañamiento de enfermos terminales Hellinger toma mirar a la muerte honrar a los muertos pedirles permiso para vivir dejar a los muertos y girarse hacia la vida fíjense que en las constelaciones muchas veces vemos que somos fieles a los muertos y a veces queremos seguirlos en vez de mirar para adelante y construir nuestro legado Eric Berne del 910 a 1970 análisis transaccional Helene tomó análisis transaccional con Fanita English ya vemos que a través de una discípula Fritz Perth de 1893 a 1970 terapia Gestalt hay mucho de Gestalt en el abordaje de Hellinger aprendió con Ruth Cohen y Laron Persalt Bueno Gregory Patterson Escuela de Palo Alto del 904 al 980 Psicolingüística Teoría del doble vínculo Teoría Sistémica Teoría de la Información Hellinger se deleitó ahí Hellinger usa el doble vínculo terapéutico en sus frases sanadoras Humberto Maturana 1928 Lenguaje y pensamientos sistémicos Iván Lealtades invisibles totalmente bien asimilado por Berkel utilizado en todas sus consideraciones contabilidad contabilidad justicia familiar mandatos familiares supervivencia familiar balance en dar y el tomar por Dios qué bueno poder reconocer los maestros que nos alimentan de todo eso hellinger toma para su teoría compensación y equilibrio entre dar y tomar buenas y malas conciencias mostrando que la buena conciencia a las que los de atrás aprueba no quiere decir que sea buena o mala en realidad la mala conciencia es aquella que cuando nosotros estamos actuando sin el la aprobación de nuestros ancestros estamos en contra a ciertos conceptos que para poder hacer diferente tenemos que honrarlos primero y darnos el lugar de adulto para poder actuar desde nosotros mismos John Bowlby 1907 al 90 libro separación ansiedad y angustia vínculo apego pérdida teoría de sistema hellinger toma todo y formula su teoría movimiento interrumpido el movimiento interrumpido del amor cuando habla de que todo anda bien hasta que algo corta y ese corte cambia todo por ejemplo una madre que muere a temprana edad y deja un hijo chiquito y ese corte es fundamental en la construcción psíquica de esa persona y con el tiempo existen muchas consecuencias y y para que podamos tener una una vida más suelta constelar ayuda muchísimo porque vamos a encontrarnos con ese momento con esta cuestión y decir lo que no fue dicho y soltar y dar un lugar positivo a nuestra secuencia josephine hilgaard del 1906 al 89 transmisión inter y transgeneracional de traumas y duelos inacabados síndrome de aniversario Helling habla de excluidos e implicaciones con asuntos no solucionados bueno los que no son tomados en cuenta los que las personas que no se hablan las personas que quedan fuera como si no pertenecieran en algún momento esos llamados excluidos van a hablar a través de sus descendientes eso se trabaja muchísimo en constelaciones familiares ludwig von bertha lanfi teoría general de sistemas el organismo como sistema abierto mara selvini palazzoli terapia familiar sistémica Hellinger aprendió terapia familiar sistémica con ruth mclendon islelis cadiz salvador minuchín del 21 esta acá tenemos una argentina terapia familiar estructural Hellinger habla de órdenes y desórdenes del amor la estructura es fundamental en la visión de familia milton erickson bueno y hablamos ya de hipnosis no imágenes sanadoras hipnoterapia terapia breve estratégica Hellinger habla de imágenes imagen de solución los participantes están en un semi trance o estado de percepción fenomenológica sus frases sanadoras pueden resultar crípticas utiliza el contar historias bueno la visión es decir la imagen final es una imagen que debe imprimirse en la psique de la persona esa imagen final de la de lo que resultó el movimiento desde las constelaciones las personas que están trabajando a servicio de la constelación los representantes entran en un estado diferente que que se asemeja a un estado hipnótico porque están entregados a la sugestión de representar a algo que no pertenece a su sistema y en la práctica vemos que esto funciona y realmente se trae cosas magníficas donde podemos ver como esos representantes actúan y nos ayudan a encontrar los conflictos y darle un lugar para la solución gracias Erickson Rupert Sheldrake ondas y campos morfogenéticos Kellen considera que Sheldrake da hasta hoy mejor explicación del sorprendente fenómeno de que los representantes conozcan hechos de sus representantes bueno esto es muy vigente los campos morfogenéticos Alejandro Jodorowsky 7 de febrero de 29 también sigue participando este chileno que nos trae conocimientos de la psicogenología la psicomagia psicomagia es la el sello principal de Jodorowsky que asegura que él hizo constelaciones antes que y que no está celoso fue así que alguien tomó de él bueno ya sabemos que ocurren cuando un conocimiento está en el sistema personas al mismo tiempo en lugares distintos lo manifiestan lo traen porque el conocimiento está girando y nosotros lo captamos los que estamos interesados en determinados conocimientos vamos a captarlo y a veces no tuvimos ni una relación con esa persona bueno pasó así por ejemplo en la creación del avión hermanos americanos habían creado al mismo tiempo que Santos Dumont había creado en Brasil el 14 bis Hellinger menciona con frecuencia los Zulu de África en sus usos y costumbres podemos suponer que los 16 años que convivió con ellos también han tenido influencia en su trabajo el arte Hellinger cita a Rilke y su poesía Hellinger y su filosofía Wagner y su música la iglesia y su instancia en ella suponemos a todos fuentes de influencia en su trabajo nada es totalmente nuevo en todo hay continuidad bueno eso es lo que les quería transmitir con relación a lo que precedía lo que ahora decimos neuroalquímica sistémica que es nuestro aporte desde la visión de la transmutación de la evolución de los programas humanos nosotros incorporamos a la visión sistémica fenomenológica formas de abordar diferentes agregamos el testeo muscular por ejemplo como una forma de dinamizar la fenomenología en la hora de elegir representantes y trabajamos con un abordaje terapéutico con más herramientas y en este caso cuando se trata de neuroalquímica sistémica en constelaciones familiares individuales utilizamos un método creado por nosotros por medio de tableros muñequitos colores y arquetipos utilizando por ejemplo el tarot utilizando las doce casas de la astrología utilizando la la visión oriental con las nueve aspiraciones y en las clases suelo también transmitir la visión de los pensadores de la antigüedad y los pensadores contemporáneos es un conocimiento que que nunca termina es un trabajo que nunca termina y estamos honrando a todas esas personas que nos permiten dar un paso más porque el trabajo previo ya fue hecho por ellos así que con todo cariño les invito a esta formación de alquimia por medio de las constelaciones familiares individuales con tableros muñecos colores y arquetipos recuerden que mi nombre es andrea luis de neuro alquimia y me pueden encontrar buscando estos nombres neuro alquimia andrea luis oreglia hasta la próxima chau